Este es misterioso el bárbaro del ritmo Una bravura Él dice que nunca está pelado y que maneja su botín Que viste ropa de marca y que le pega clean Que mangue a muchas mujeres y le da así y así Que maneja los tiempos que siempre está ready Dice que va muy solo y anda full vacilado Llega a la discoteca bien guillado De lo que llega a la cabeza anda blin bliniao Mentira, todo lo que tienes prestado Hay mucho, mucho fanfón, mucho cuenteros Muchos bachajes, demasiado bomberos Que son de alta gama, pecador de estero Díguelo pa' fuera por el bombero Si tú tienes algo díselo, guío, fue primero Díguelo pa' fuera por el bombero Anda fulls por la vida, por el mundo entero Díguelo pa' fuera por el bombero Hay mucho, mucho fanfón, mucho bomberos Díguelo pa' fuera por el bombero Anda fulls por la vida, por el mundo entero Díguelo pa' fuera por el bombero Que dice que nunca está pelado y que maneja su botín Si, que dijiste ahí Que viste ropa de marca y que le pega clean Si, que dijiste ahí Que mangue a muchas mujeres y le da así y así Si, que dijiste ahí Y que maneje los tiempos que siempre está ready Si, que dijiste ahí Que dijiste, 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 que dijiste ahí Si. Eh, 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 eh Tamo y Caballero, este es un misterioso el bárbaro del ritmo en Chonta Music. Plá, jajá, salsa chockej, una bravada. Pa' qué? Pa' que muevan la cintura. Mucho, 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 mucho fan, mucho, mucho, mucho fan, mucho, mucho, mucho fan, mucho, 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 mucho mucho, 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 mucho cuentero Mucho, mucho, mucho fan, mucho, mucho, fan, mucho, mucho, fan, mucho, mucho, bandero Mucho, 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 fan, mucho, mucho, fan, mucho, mucho, fan, mucho chicanero Oye, esto es Jiro Pia, el Maus Roy Chanta Music Salsa Choque No te equivoques Nosotros sí que estamos bendecidos Sigue apostando a nosotros Ecuador, en el corazón Colombia, vaya Él dice que nunca está pelado y que maneja su botín Sí, quítate ahí Que viste ropa de marca y que le pega clean Sí, quítate ahí Que manga a muchas mujeres y le da así y así Sí, quítate ahí Y que maneje los tiempos que siempre está ready Sí, quítate ahí Máquina, y así no es que es ¿Cómo es que es? Oye, pero vos igual no ves que yo manejo en 50 tarjetas de crédito Va fuera por embustero Ve, no me ves que yo ando con el propio oro encima Va fuera por embustero Oye, si de ropa, oye, que más de, bebé Va fuera por embustero Yo controlo el pedazo, ve Va fuera por embustero Esto es misterioso, el bárbaro del ritmo En Chunta Music Studio Jiro P y el monstruo